Las crisis suelen sacar lo mejor de nosotros y también lo peor. El COVID-19 no es la excepción. Por ello, muchos malintencionados se han aprovechado del miedo y la confusión para sacar noticias falsas y desinformar y robar los datos y el dinero de las personas. Recientemente, la Interpol y la Policía Nacional de Colombia encontró más de 160 páginas web falsas y más de 40 de esas noticias también falsas que lo que buscaban era desinformar y robar el dinero y los datos de las personas. De hecho, una de las modalidades es llamar a las personas diciendo que son parientes y que están enfermos en una clínica de coronavirus y pedirles dinero y datos para sacar información. Otra forma es enviar mensajes de texto falsos que lo que hacen es intentar que el usuario dé sus datos personales e incluso dinero. Otra es usar páginas web falsas, phishing. Muchas de estas páginas promocionan falsos remedios. Así que, por favor, esté alerta. No use las redes sociales para enterarse, sino en las páginas oficiales de los organismos científicos y los medios de comunicación reconocidos. Si quiere leer noticias de información y negocios, visítenos en www.totcom.v Recuerde, de TOTCOM nos acompañamos a las empresas en sus procesos de formación digital en mercados de alta competencia. Buen día.